Isa Pantoja y Asraf Beno se casaron el pasado 13 de octubre. Con la resaca emocional que provoca haber vivido un momento inolvidable, la pareja por fin ha puesto rumbo a su luna de miel. Ellos mismos han contado a través de las redes sociales que se han encontrado con un pequeño contratiempo que han tenido que solventar. Porque hace tan solo unos días la pareja colgaba en sus redes sociales una encuesta para que todos sus seguidores pudiesen elegir su destino para tan especial viaje. Playas de Egipto, Safari en África o Vietnam eran los tres destinos exóticos que estarían manejando para disfrutar de sus primeros días como marido y mujer. Sin embargo, no todo ha salido a pedir de boca para ellos, ya que el primer destino que barajaban era Jordania, pero les han recomendado no hacer ese viaje. Pero la hija de la tonadillera no se ha desanimado y esta misma madrugada han subido una foto, ilusionados, café en mano y cargados de maletas en el aeropuerto, desde donde el matrimonio ha comenzado, el que sin duda será uno de los viajes de su vida.